Y en Ocaña, Fabián y Jorge Arias, del 1 al 10, 11 Ay, sabes de que yo, yo, me enteré que tú, tú Se te mantiene la locura, cura, 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 cura De que me me por uno que te da todo, ay Solo con abrir la boca ya está hecho Según tú, para que yo me muerda el codo Y vive jarica con lo que ando haciendo Pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Yo, 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 yo El que te alegraba con la sorenata yo Soy yo, soy yo, soy yo Y vive enamorado solo es de yo Perdón, de mí, de mí Ay, no puedes vivir para otro si no es para mí Que esas alcancías humanas no son para ti Ay, porque lo que tú necesitas te lo tengo yo A ti te gustan, es caliente, los bobertos no Ay, pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Yo, 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 yo El que te alegraba con la sorenata yo Yo, yo, yo Y el paseo de la ciquitrilla te lo hago yo Yo, 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 yo Ahí Para Ricardo Prada Kiko Zúñiga Y el Guadalupe Amaya Pa'lante de aquí Pa' allá Y pa' allá es que voy Yo te lo dije Yo te lo dije Ay Lisandro Ortiz Y Chamba Mírez Así toca a su sobrino Hombre Vaya Oye Viene Hey Oye Corán Pérez El que roncó en cacica Que se partan los pistones Y el que no destiñe Mi compadrito Norman Blanco Y su cuchu Ay No puedes vivir para otro Si no es para mí Y esas alcancías humanas No son para ti Porque lo que tú necesitas Te lo tengo yo Que a ti te gustan Es caliente Los bobertos No Pero mira, mira, mira Pero mira, mira a mí El que te conoce el amor Y de ti soy yo Yo, 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 soy yo Soy yo El que te hace el amor Como te gusta yo Yo, 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 yo El que te le graba Con la selenata yo Yo, 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 yo Y el pa' hacer la cicatriz Te lo hago yo Yo, 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 yo Muy especialmente Yo, 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 yo Gracias.